Así que estos son los tradicionales cajones cubanos, Esteban. Así es, mira, estos son los cajones cubanos, aquí es donde se prepara lo que es el cochito y el borrego al cajón cubano. O sea, lo que tú tienes aquí en tu negocio como platillos tradicionales, ¿verdad? Así es, lo que es tradicional de aquí, lo que es el cochito y el borrego, aquí se cocina, Pablo. Te lo voy a mostrar tantito, vamos a abrirlo, mira. Sí, aquí tenemos un borrego, ¿no? Ahí ya está listo, ahí ya se va a cocinar. Ok, y aquí, la parte de arriba, aquí lo que es, le ponemos carbón. Algo muy importante de esto, es que tenemos que ponerle el carbón. Porque escoge las piezas más grandes para que se cocine, la cocina es una cocción pareja. ¿Por qué? Y nos quede el producto como debe quedar. Porque si aquí le echamos leña o le atizamos ceniza, no baja el calor hacia abajo. Ah, ok. Aquí el calor es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Es una cocción lenta, eso va a tardar cuatro horas. Ok. En cuatro horas esto ya va a salir deshaciéndose. Así como la que probamos ahorita acá. Sí, como ahorita los platillos que le dimos a degustar ahorita. No, pues elegante. Ahí está para la gente que no sabe de qué manera se trabaja, de qué manera se cocinan. Así tanto el cochito como el borrego en cajón cubano. Así es. Es de esta manera como se cocina. Ah, pues ya estamos en la mesa, ya estamos en la mesa. Y este es el servicio que ponen aquí con nuestros amigos de Pueblos Pork. Freddy, aquí está el buen Freddy. Estoy esperando, Pablo. Estoy esperando. Ya estoy hambre. Sí. ¿Por qué crees que estoy acá? Muy bien, muy bien, que te da la pena. Pero ya no aguanto el hambre. Te ves contento, te ves contento. Ya no aguanto el hambre. Mira, de una vez, antes de decir en dónde estamos, bien, y qué vamos a probar. ¿Qué te parece si nos dices qué es lo que nos sirven aquí en la mesa? Este es el servicio que normalmente sirven cuando vienes aquí a Pueblos Pork. A ver, dime qué es lo que tenemos aquí. Oye, para empezar, pues una tostadita para empezar. Si quieres, puedo estar botaneando mientras te traen. Bueno, está esta rica salsita, el aguacatito, cebollita con habanero para los que les gusta el picante, limones. Puta, es lo más delicioso, Pablito. Es un picolito, Pablito. Es lo más. Salsita de tomatito acá, leve, la salsita verde y su cebollita curtida. Curtida esa también está bien rica. Ya te imaginarás que va a venir de comida con esto que está aquí. Es clásico estilo sonorense. Claro, claro, es un estilo sonorense aquí en Los Mochis Sinaloa y la verdad es un lugar que, la verdad, pocos aquí en Los Mochis con el menú que vamos a encontrar aquí, la verdad. Fíjate que yo, mirándole el menú, la cecina, la cecina está muy buena la carnita esa. Yo iba hasta Esperanza Sonora, Pablo. Es que es algo sonorense, 100%. Pero, ¿cuántos kilómetros recorría, Pablo? Y ahora, aquí en Los Mochis. Aquí, si te gusta la cecina, pues entonces, este es un excelente lugar. Mira, Pablo, mira. A ver. Vamos a pegar un llegue de perder a la salsita por miedo. A ver, una vez ser picosa, échale. A ver, a ver, que truene, que truene. Para que vayas abriendo a peto. ¿Cómo está? Un bricolito. ¿Están buenos bricolitos? Me recuerdo, como la de Ratatou. Me remontó a la época cuando vivía mi abuela. Ahí no lo dudo. Oye, ahí está el fondo. Pues, el buen Esteban también ahí está ya, pues, preparando lo que hoy vamos a degustar en este bonito video. Amigos, la verdad, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes que ven nuestros videos a donde quiera que vayamos. A ver, tengo que probarlo yo, Freddy. Ahorita que traigan la comida, pongan esto. ¿Qué será esto? Es como salsita pica. ¿Ya le echaste? A ver. Vamos a empezar con un poquito. O sea, que sea habanero. Piña. Piña. A ver, pues, quiero probarlo yo. Vamos a echar frijolito, mira. A mí frijolito. Copión. Ah, pues, que para eso te traen los frijolitos para que vayas, este, no sé, dándole ahí. Échale piña, échale piña. Íñita. Sí, no, no. ¿Te vale la pena? Sí, no, no. ¿Pero tiene algún picor? Sí, 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 sí. Fíjate, nunca había probado la combinación de piña con frijol. ¿Dónde me he tocado? ¿Piña con frijol? Ah, con frijol, no. Yo creo que con chile. No, vamos a probarlo así. A ver, no, no, si está buena. Tiene más saborcito de chile, la piña, que las otras dos salsitas, que la roja y la verde. Tiene el sabor delicioso porque es dulce y enchiloso a la vez. Y pica, ¿eh? Y pica. Y pica, pero te queda, es un picor dulce. Sí, 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 sí. Piñita, pero se siente lo tatemado también. Lástima que no se puede decir cosas aquí. No, 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 no se puede decir nada. Oye, están bien buenos los frijolitos. ¿Naneta, plebes? No, está refrito. Y este es apenas se le entre, Freddy. Apenas, apenas. Se le entre apenas. Lo ponen ahí para que acompañes la comida, Pablo. Porque acompañes la comida, la carnita, la cecina, o lo que vayas a degustar. Bueno, pues ahorita volvemos, ya que llegan los platillos aquí, a la mesa. Freddy, ahorita rezamos. Ay, Pablito, mira. Vamos a seguir con los frijolitos. Ya nos llegaron aquí los platillos. Veo que es una costillita esto. Y esto ahorita nos va a decir el buen Esteban, que ya también está aquí con nosotros en la mesa. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí, mira. Aquí es, mira, te voy a decir lo que te vamos a presentar. Primero que nada, es que es esta costilla Bagri, que así la presentamos, ¿no? Con unos celotitos ahí, medio asaditos a la parrilla. Es una barbecue que la preparamos aquí en casa. Es una barbecue especial que te lo puedo asegurar, no la has probado, es en ninguna parte. Mira, mi Freddy. Mira, mi Freddy. Ahorita se va a dar la van a degustar. No, está grande. Oye, esta, por ejemplo, esta costillita es puro barbecue, ¿verdad? Sí, es puro barbecue, así es. Por el momento es la única salsa que tenemos, ¿no? Ya estamos trabajando en traer otras salsas, que es mango habanero y otro tipo de salsas que la gente nos ha estado pidiendo. Pero igual el barbecue es querido por todos, ¿no? Sí, por todos. Es el neutral de las salsas, de que todo le va muy bien a esa costilla. Ahorita que la prueben van a ver. Ok, perfecto. Entonces, la costillita, la neta, se ve bien antojable. ¿Y esto qué? Cuéntanos sobre este platillo, Esteban. Ahora sí, este sí es de aquí de la casa. Este es un aguachile, que es mitad, mitad, como le dije, 10 millo angus y mitad papa de aguachile, papa de cerdo. Acércalo para acá a la tramarita. Esta fusión la hicimos, o sea, lo vendemos por separado, pero la gente aquí nos decía, queremos que nos pruebe de los dos, queremos probar los dos. Y ya fue cuando nosotros dijimos, no, pues lo vamos a fusionar los dos, y así les presentamos un platillo donde viene lo que es la carne y lo que es la papada. Esta es la carnita y esta es la papada, entonces se ve el distinto color, ¿no? Así es, sí, así es, se ve un poquito más la carne, más blanca y ya pues la carne, el característico de la carne. ¿Se prepara igual o se prepara diferente cada una? No, es la misma preparación, es la misma preparación, lo único que cambia pues es la proteína. Y está también acompañado con, veo, cebollita. Así es, te lo voy a describir brevemente, mira, es una camita de pepino, va sobre la carne, la proteína, le ponemos, lo coronamos con una cebollita curtida y hay unos chilitos para que agarre el toque. Para que amarre. Para que amarre. Y lo que es el aguachile que es de aquí de la casa, un aguachile de salsas negras. Pues ahí está, miren el place, la neta, se ve delicioso este par de platillos que son pues nada más dos de lo que todos tienen en el menú. ¿Qué más tienen en el menú? ¿Qué más puede encontrar la gente aquí? Así es, en el menú lo tenemos lo que es cochito, borrego al cajón cubano, lo de aquí lo tradicional que es la cecina. Tenemos porbelli, tenemos queso fundido, entre otros platillos que muy sonorenses traemos de allá. Es correcto, porque es un estilo sonorense aquí en Los Mochis y Sinaloa. ¿Cuánto tiempo ya tienen aquí en Los Mochis? Aquí vamos a cumplir cinco meses aquí en Los Mochis. Aquí cinco meses y pues aquí nos estamos adaptando y estamos acostumbrando a la gente a probar cosas que no estaban acostumbradas a probar. Como lo que aquí no hay, la cecina. La gente pues, la cecina es muy tradicional en Ciudad Obregón, pero aquí cuando llegamos pues vimos que la gente mucho no la conocían y todo. Y ya le están dando como que un poquito para probarlo. Pues ahí está, hay que probar cosas diferentes amigos. Si ya estamos enfadados de lo mismo que comemos todos los días aquí en Los Mochis, hay que aprovechar de negocios que vienen con estilos de otros lados. En este caso de Sonora, 100% con platillos que son muy típicos allá. Hay que probar cosas nuevas aquí en Los Mochis, Esteban. Así es, ahí hay que dar la oportunidad a nuevos, a probar nuevas cosas porque pues luego a veces nos sorprenden. Un saludazo a nuestro gran amigo Freddy Luquen, que pues ya ahorita yo creo que no va a tardar en llegar. Que él fue el que nos dijo, nos dijo, hey Pablo tienen que ir a Apolo's Pork. Estamos por el Boulevard Río Las Cañas, número 1768, esquina con Lázaro Carzada. Los horarios son de lunes a jueves de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y ya lo que es viernes, sábado y domingo ya nos alargamos hasta las 11 de la noche. Pues ahí está, así que es horario extendido amigos, agarra la comida y agarra la cena, así que vengas a disfrutar algo rico, algo sabroso, algo diferente aquí en Los Mochis. Y variedad de menú lo tienen mis amigos de Apolo's Pork, así que pues vamos a llegarle Esteban. Así es, algo adicional que tenemos también, que la cerveza aquí bien helada siempre la tenemos. Para nosotros, senorita que hace mucho calor, que el clima está bien agradable, pues si se antoja. Se me hicieron los ojitos llorosos. Calma, tetazo dorado. Bueno pues hay que aprovechar entonces y degustar de estas cosas ricas que nos ponen en la mesa, para ustedes que están viendo el video, ahí va el saludo. Entonces hay que llegarle Esteban, le llegamos. Así es, provecho, más adelante. Seguimos. Estamos dañando las cervezas, hay que darle. Mira Pablito, que más nos atienden aquí, mira Pablo. Un elotito es mío. ¿Por dónde le entro? Mira, aquí está. Iba a agarrar un pedacito para mí y esto para ti, pero mira, está muy duro, mira. Está muy duro, mejor lo agarro de aquí a la mitad. A ver, a ver. Mira. Cuál duro tú. El duro eres tú, que nunca quieres pagar nada. Mira Pablito. Mira nada más. A ver, se me hizo agua en la boca Pablo. Parece. Vamos a entrarle al mexicano. A ver, sí, es que esto es con la mano Freddy. Con la mano, mira. ¿Te lavaste la mano? Ahí, a ti es. Mira Pablito, mira. A ver, mira, pura carlita. A ver, a ver. Delicioso, Pablo. A ver, que es muy duro. Muy duro, muy duro, hijo nosotros. Mira qué rico de ver esa costillita, amigos. Es barbecue con una... Es un barbecue preparado aquí especial, Freddy. De la casa. No es el clásico embotellado que te encuentras en los super, ¿no? No, no, no es. ¿Qué le quieres echar? ¿Salsita? Salsita. Echale Freddy, échale, aprovecha, porque tienes que ganar kilos. ¿Cómo está? Maravilloso, Pablo. Oye, como a mí me gusta mucho el elote, te voy a regalar, Pablo, el elote. Arre. Pero yo me como la carne. Ya dijiste. Pero yo me como la carne. Freddy, ya llegaron las tortillas. No, no, pues. Mira. Ay, Freddy, mira tu mero mole. Voy a probar una tortillita nomás por mientras, Pablo. A ver. Porque yo también quiero probar la costilla. Es mucho lo que nos falta. No, pero yo quiero hacerle frijolito, mira. Frijolito, se me hace que así. Con frijolito. Ya lo tuneo yo el taquito, medio taquito así. A ver, esta estaba buena. Dulcecita, Pablo. Poquito, poquito. Mira. Y ya le doy una mordidita así a la tortilla. Mmm. Mmm. Ya la carne es de la. Ay, que el coño es de chilo. Oye, se me está haciendo agua la boca ahora sí, Freddy. Me quedé con las ganas de probar este Pablito. El cachete o como se llama. Es papada, mijo. Papada. ¿Cuál es la papada? Esta, mi hijo. Ah, de ahí vamos a sacar unos tacos al rato. Oye, de por sí. Tengo mucha papada y luego voy a probar la papada aquí. Pero bueno, mira. Mira, vamos a agarrar una tortillita. ¿Qué te parece si hacemos como un taquito? Ah, vas a saquearlo tú. Sí, mira. Vamos a probar primero esta que está aquí, que no es la papada. Mira. No, yo quería que probara la papada para ver qué sabe. Bueno. ¿Ya la has probado tú la papada? Así solita, solita. Sí, sí. Vamos a probarla a ver a qué sabe la papadita. Vamos a probarla a ver a qué sabe la papadita. ¿Está buena? ¿Está buena, está buena? Mmm. Yo nunca me he tocado. Por eso me quedé sorprendido ahorita. A ver, voy a probar, voy a probar esta de este lado. Mira. Así solita. A ver, a ver, Pablito, llégale. Esa es como carnita, pues, así como, tipo cecina, pero jugosa. Mmm. Mira. ¿Qué diferencia hay, Pablo? Tú que ya la probaste. El sabor es muy similar. Ajá. ¿Sabes? Como queda de asocio, como si fuera carne asada. O sea, realmente, literal, como carnita asada. Sí. Pero está bañada en un aguachile, pues. El caldito es aguachile, pues, y está picocito. Esa es la diferencia. Pero la carnita de la papada es más suavecita. Oh. Vamos a echar de la dos, mira. ¿Sabes? Que yo me figuraba que ahorita que la miraba más blanca. Ajá. Yo pensé que era como grasa, como grasa. No, no, no. No es grasa. Y nada, que es carne. Es carne, es carne. Es carnita, pura carnita, mira. Por eso como que no le, no le, no le llevaba mucho. Mira, pura carnita, ya. Ay, luego pepinito, mira. Y vamos a echarle, mira. Túléalo, túléalo. Vamos a echarle guacamole. Clásico, olo verde. Le voy a echar de esta salsita yo, mira. Salsita verde. Ánimo. Mira, así. No, está delicioso esa salsa. Limoncillo. No le untaste frijoles, Pablo. No, no le haces, mira. Limoncillo, mira. Limoncillo, y le voy a echar poquita cebollita. Cebollita, habanera, cebollita habanera. No, 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 esta. Esta, Pablo, ya esta. Tú eres bueno para el chile, te encanta. Ay, a ti también. No, pero, pero, pero. Ahora sí. Vamos a llegarle a este taquito. Ya ves. Y tiene papada. Y a ver a qué sabe, Pablo. A ver a qué sabe. Ay, papá. Mira, Pablito. No, no. Mira, se nota que lo está disfrutando. ¿En dónde? ¿En qué estará pensando el Pablo? Ahorita que está desgustando ese sabor intenso. Porque, la verdad, amigos, está muy rica la comida esta. A mí me encantó esta costilla. No sé cómo la voy a hacer para comérmela, pero me la voy a acabar. Fede, está delicioso esto. Ahorita lo vas a probar. Mínimo. Y te vas a acordar de mí que te vas a querer acabarte el platillo. Oh, pues me voy a comer los dos entonces. Oh, mira, Pablito. Hombre, una chulada, plebe. Déjense venir para acá con nuestros amigos. Oh, los pork. Ánimo, miren. Todas las delicias, sabores de... Para acompañar los tacos. Ah, te vas a comer siempre el lotito. Le vas a entrar, irá. Llegale tu vicio. Dragón. ¿No está bueno? Es que el lotito... El lotito dulce, amarillo. Es el lotito dulce, efectivamente, Freddy. Está buenísimo, eh. Ánimo. Ahí, llegale, llegale, Pablito. Hombre, es una delicia. ¿Qué me recordó? A mi niñez. ¿A tu niñez? Uh, ajá. Añales de eso. ¿Y tu nana? Ya está en el bandido. Ánimo, mi raza, ayer. Ah, ya quiero... Rey, está buenísimo. Ya quiero seguir comiendo, yo también. Te voy a dar una mordita. Mira, no te vas a manchar nomás, Pablo. No te vas a manchar. Ahorita ya te manchaste con los camaroncitos, ahorita. ¿Me manché ya? No, ¿no te manchaste con los camarones? No, sí. Ah, hombre. Que va a pegarle en llegue, va a pegarle en llegue, Pablo. No, no, mira, Pablo. Ah, y está bien rica la costilla, Pablo. Macizo. Cotita, pues, con barbecue, barbecue. Está muy buena, la verdad. Delicioso. Ah, hombre. Mira, Pablo. Aquí te tienes que meter los bigotes y las manos. No, no, si no, no trae chiste. No lo sabes. El chiste es la merte, la merte o la merte. Los dedos también, Pablo. Es correcto. Oye, esa costilla, aunque no le ponga nada, está sabrosa. No ocupa ponerle nada, la neta. Así es, Pablo. El sabor del barbecue, hay que pedir la receta, ¿no? Ahí, está bueno. Ahí, ahorita me la va a pagarle, Pablo. Oh, no. Lleguenle, mi raza, lleguenle, vengan. Es un comidón. Oh, es una señora comida. ¿Desde cuándo no comías una costillita así, Freddy? Cuando fui, vino el evento. El amigo borre de wasabi, el amigo borre de wasabi, también muy ricas. Muy ricas, pero la especialidad son las costillitas. Y aquí la especialidad es la cecina, el borreguito y varias comiditas más. Muy rico, delicioso, amigos. Oye, ¿ahora qué nos trae? Ay, bueno, Esteban, ¿qué traes ahí, Esteban, entre manos, eh? Miren, aquí, ahora sí lo que les traigo, ahora sí lo que les traigo, es el borrego alcajón cubano, el cochito y esta es la tradicional cecina sonorense. ¡Órale! Les traemos, ¿qué es la cecina? Es una carne que se orea al sol y pues la terminamos aquí a la parrilla. Y así, así la presentamos. Oye, Freddy, pues vela probando lo que es. Cecina, borrego alcajón y cochito alcajón cubano. Y cochito alcajón. Este es el cochito alcajón cubano y este es el borreguito. Borreguito, así es. ¿Se nota la diferencia, Freddy? Entre carne y carne. Y el sabor, ¿cómo lo puedes decir antes de probarlo? ¿Cómo es el sabor de cada uno, Esteban? Pues fíjate que es un sabor muy diferente y muy especial. Ahí el sabor varía y la verdad, este, dicen a la gente, nuestros clientes que vienen, que lo mejor aquí es el borrego. El borreguito. El borreguito. El borreguito, el cajón cubano. Es el que viene la gente y lo degusta bastante. Lo degusta, así es. ¿Y la cecina, por la cecina? A ver. Clásico de Sonora. La cecina es muy rica. ¿Tú que ibas mucho para Sonora, Freddy? Sí, fíjate, ahora ya no voy a recorrer tantos kilómetros hasta Esperanza, hasta Esperanza Sonora iba a comer yo. Oye, hay mucha gente de Sonora aquí en Los Mochis, que para que no extrañe pues los platillos de Allano. Es una rica y sabrosa asesina, obviamente al estilo, al estilo de ustedes, Esteban. Sí, al estilo de Ciudad Obregón. Polo. Por. Polos por. ¿Y por qué polos por? Ah, porque, porque mi otro compañero es tradicional polo, 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 y a mí polito me dicen polito, entonces polos y por. Polo, ahí quedó polo. Porque también la parte hacemos, hacemos eventos y así la, la, los eventos, así le pusimos polos por. Ah, pues ahí está, no, pues qué bueno, qué bueno que ya, pues un negocio, Freddy, totalmente sonorense, ahora con, aquí en Sinaloa. Con poco tiempo y hay que venir a probar. Cinco meses, así es. Como tú lo dijiste ahorita, Pablo, la gente de Sonora ya no necesita estar lejos de aquí con los plebes de polos por, a gusto. Es correcto, así que amigos, si nunca han venido a degustar algo así, porque no en cualquier lado lo encuentran aquí en los mochis, déjense venir para que prueben un sasón diferente, una mano diferente. Un negocio, pues, 100% recomendable, Esteban, la verdad, gracias a ti, pues a tu equipo, por, por, por recibirnos aquí en tu negocio. El Freddy, pues va a seguir comiendo aquí. Sigan platicando ustedes. Gracias por. Sigan platicando ustedes. Recibirnos aquí en tu negocio, la verdad, es una chulada de comida, de gastronomía, la verdad, nosotros siempre nos enamoramos de la gastronomía, a donde quiera que vamos, y aquí no es la excepción. Ahí está el buen Freddy, por más que come, no engorde el pobre, mira, para que me preguntan, oye, me dicen, el Freddy está enfermo o qué, no, es que así es, él así es, esa cara tiene él. Pero la verdad, Esteban, la verdad, muy agradecidos por, por, por todo lo que nos mostraste aquí, pues parte del menú extenso que tienen aquí en Polo Sport. Pues muchas gracias a ustedes por que vinieron, por que, por que ustedes, pues, aceptaron la invitación que el buen Freddy les hizo, y aceptaron, y aquí estamos dándoles a degustar lo que son nuestros platillos. El saludo al buen Freddy Luque, que, que nos, nos recomendó, aquí, este bonito lugar, aquí en Los Mochis, Sinaloa, y pues, es una opción más, como siempre, nos encanta recomendarles lugares nuevos, y pues, no es la excepción aquí, que tiene cinco meses, aquí nuestros amigos de Polo Sport. Pues bueno, vamos a llegarle a, a este borreguito, y a este, cochito, y a esta asesina, eh. Esta espera, me está desesperando. Dale la mordida, dale la mordida, amigo. Vamos a ver, a qué sabe, Pablito. Es correguito. Mira, Pablito. Hoy tiene estilo el viejito, va. Tiene estilo el viejito, eh. Que, ¿cómo está? Bien, bueno. Elegante, me imagino, va. Ya no me quiero ir de aquí, aquí me voy a quedar. Aquí, te lo puedo dejar aquí, Alfredi. Sí, aquí, 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 aquí lo vamos a poner a trabajar. No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta eso. Poder, sí, trabajar, no. Hombre, Pablito, yo me comí un taquito de esto y de borreguito. ¿De este? De borreguito. Este cochito. Sí, este cochito y este borreguito. Así es, no sé, bien bueno. Mira, vamos a probar el borreguito. Mira. Ahí viene el buen Esteban también. Trae la bebida ahí. ¿Qué nos traes, Esteban? Así es, mira, le traemos una Miller aquí para que me acompañe su comida. Bien, fría. Ay, papá, mira. ¿Qué te gusta, Pablo? Es que también hay venta de cerveza, amigos. Así es, media. Oh, también tienen caguamas por si son de más, mejor diente. Ya, Freddy, pues una poquita, porque no toma. No toma. Muchas gracias. Palvicio, palvicio. Freddy, pues estamos aquí, mira. Vamos a echarle puro, puro borreguito. Como se mira, Pablo, así la venta toma. Se mira toda la comida, gusta. Este es borreguito, borreguito al cajón, Freddy. ¿Al cajón? ¿Qué le echaste tú al borreguito? No, yo cebollita, aguacatito y brujolito, Pablo. Así para que agarre el saborcito. ¿Qué le echaste siempre? Agárrate. Es puro borreguito. Yo pensé que iba a probar el cochito. No, ahorita. El cochito ya lo probamos, ahorita lo vamos a probar. Déjame probar este así. Y tantita, esta salsita es la que me gustó, Freddy. La verde. La verde. La salsita verde. La verde, así. Y le damos el llegue. A ver, Pablo. Este rico borreguito. ¿Por dónde le vas a entrar? Mira. Felicioso, Pablo, la neta. Ya lo probé, ahora sí que ya no me entomaste porque yo lo probé primero. Ánimo, está muy bueno. Borreguito al cajón. Luego, luego, se nota la diferencia entre borreguito y pochito. Ah, sí. Tienen sabores completamente diferentes, pero muy buenos también. Delicioso, la neta. Déjense venir con nuestros amigos de Polo, Polo Park. Obviamente, el borreguito es un poquito el sabor más intenso. Es más intenso, pero la carnita es muy blandita. Sí, no, no, sí, es la diferencia. Mira. Pruebalo, para que pruebes también lo que es la deliciosa cecina. Que la cecina, no sé si la has probado, Pablo. No, pues claro. Es carne seca. Es un poquito más dura, Pablo. Más durita. No, no es como la carne de asada normal. Es que así es la cecina, pues. Sí, pues no como la carne de asada normal. Esa es más durita. Tiene que tener buen día. Pero me ha tocado ver la cecina más delgada. Esta la veo más dulcecita, ¿no? No, sí, pues porque la que tú compras es la comercial para estar comiendo mientras están echándose sus respectivas chelas. Hablando de chelas. Pero esta cecina es comida, ya es comida. No, no, no puedo comear. Vamos a probar la cecina, Freddy. Diferente, diferente, Pablo. La consistencia, el sabor. Un poquito más durita, pues. Pero, pero está buena también. Muy buena. Aquí tiene mucho que ver el sabor, Freddy. Así es, para poder que... Por el grosor, pues. Tiene que tener buen saborcito la carne. A pesar de eso, sabemos que la cecina es resequita, pues. Así es. Pero, a pesar de eso, no está tan dura, te voy a decir. Está muy buena. Tiene que ser carne de calidad, pues. Como solamente los premios de aquí, de polvo. Por. Mira. Hace la diferencia. En tener buena calidad de sus productos. Muy sabroso. ¿Qué me falta? Me falta probar este nomás. El cochito. Te falta el cochito. Mira. Otra tortilla. Oye. ¿Te vas a acabar todo, Pablo? No vas a dejar nada. Voy a salir pando de aquí. Ahora sí me la voy a hacer. Mira. Ahora sí la voy a hacer con el otro. Mira. Ahora sí la voy a hacer con el frijolito. Es correcto. Mira. Cochito, cochito. Vamos a echar cochito. Que se ve. Mira. Se ve bien jugoso. No, sí. Lógico. El cochito. Es un poquito más. Más graso. Más graso. Más graso. Más jugoso. Pero. La grasita es lo rico. Es lo sabroso. Mira. Ahí está. Y pues le echamos un poquito. El habanero. Echale. Para que mire la gente. Para que se vea el sabor que tiene la cebollita. La cebollita habanero. Ahí está. Sí, pues no le he tenido un habanero. La misma. Ah, ya está bañada en salsa ahí de habanero. Ya está bañada ahí. Le estamos guacamole. Mira. Ay, papá. Y un limoncillo. Mira. Ya tiene como tres tacos ahí, Pablo. Amontonados. Y a mí no me tiene sin comer. Tienes el asco. Provecho. Este coche. Mira. Encajón. Encajonado. Encajonado. Ánimo. Nunca te hagan encajonado así, Pablo. Qué padre. Freddy. Papá. Papá. Y no. Ya está haciendo guito la costilla todavía. Freddy. Pues para no ser más largo el video. Vamos a terminar de comerlo. Pero ya fuera de cámara, Freddy. Bueno. Nos despedimos. Haciendo lo que más nos encanta hacer. Comer. Freddy. Ándale, llégale, Pablo. Desde Polos Pork. Aquí en Los Moches de Sinaloa. Estilo sonorense encajón y borreguito encajonado. A ver a qué sabe, Pablo. Ánimo. Ánimo. Batista. Lo que se va a hacer. La café. Y mangérale. Los Moches de Sinaloa. Los Moches de Sinaloa. Un amor a la próxima. Un amor a la próxima.